¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Acá solamente confirmen que sí y arrancamos. El chat está habilitado. Ahora nos pueden confirmar, por favor. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla unos momentos. Ok, perfecto. Ya. A ver. Bueno, gracias a todos por conectarse y sean bienvenidos a esta clase maestra de UTEC Educación Ejecutiva. El tema de hoy será análisis y diseño de sistemas eléctricos de potencia en ETAP. Esta charla es parte de los cursos de certificación en ETAP que tenemos actualmente con Educación Ejecutiva de UTEC. Para la charla de esta noche nos estarán acompañando Rafael Vera, que es docente en UTEC, Yilmaz Lui, que es Business Director en Electrointegra, y Denis Salarcón, ingeniero de proyectos ETAP en Electrointegra. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. También, al finalizar la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la clase maestra, la cual podrán entrar escaneando un código QR, que pondremos en su pantalla, y también se los vamos a enviar como link por el chat. Agradecemos bastante que la puedan responder. Ahora, si hay más preámbulo, le doy el pase primero a Rafael. Rafael, vamos contigo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, ¿se me escucha bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, todo bien. Ok, gracias. Voy a compartir una presentación. Listo, se ve todo bien. Muy bien, gracias. Bien, bueno, muy buenas noches con todos los participantes. Bueno, pues, permítanme contarles muy brevemente lo que hacemos con ETAP en UTEC. Tenemos un convenio que tiene ya alrededor de más de seis años, y venimos realizando proyectos integrales, también venimos desarrollando tesis, y también bastante investigación. Es decir, ETAP, a través de la empresa Electrointegra, es nuestro aliado estratégico en el tema de la investigación en sistemas eléctricos de potencia. Nosotros tenemos la carrera de ingeniería de la energía en UTEC, donde todos los jóvenes utilizan el ETAP para el desarrollo de diferentes investigaciones y análisis en sistemas de potencia. En la carrera de ingeniería de la energía, que está compuesto por todos los temas de energía, ETAP entra, básicamente, a ver todo lo que tiene que ver con las redes eléctricas, los sistemas eléctricos de potencia, generación, transmisión, distribución, en todos los niveles de tensión, ¿no? En la carrera de ingeniería de la energía, tenemos diferentes temas, por ejemplo, como los sistemas eléctricos de potencia, generación de energías renovables, smart grease, subestaciones y líneas de transmisión, protección de sistemas eléctricos, y en todos esos temas utilizamos el ETAP, donde podemos ver flujos de potencia, cortocircuito, coordinación de la protección, arco eléctrico, armónicos, arranque de motores, tiempo real. El egresado, bueno, se lleva un gran conocimiento, ¿no? Con el uso de esta herramienta poderosa, que es el ETAP, y da alternativas y soluciones para las empresas donde ellos seguidamente van a trabajar, ¿no? Y tenemos muy buenos resultados, tenemos egresados que han dado la talla en temas de desarrollo y en el análisis de los sistemas de potencia, ¿no? Eso es lo que quería contarles, nuestro uso de ETAP en la Universidad UTEC. Bueno, ahora doy paso a el expositor principal que nos acompaña en esta charla. Hola, ¿y vas? Vamos contigo, por favor. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. No sé si me escuchan. Te escuchamos bien. Ok, perfecto. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Y... A ver... Ok. ¿Se ve todo bien? Sí. Todo con favor. Excelente. Bueno, muy bien. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Gil Maslui. Y soy el director de negocios para ETAP para Latinoamérica, basado en Lima, Perú. Y lo que quería compartir unos minutos con ustedes es por qué ETAP. ¿Por qué es importante la capacitación en ETAP, más o menos dar una idea de los clientes en el Perú y en el mundo que utilizan este software y el tipo de trabajo que se puede hacer con él. ¿No? Entonces, ETAP es el líder mundial de softwares para sistemas de potencia. Tiene más de, bueno, ahorita son casi ya 300 empleados a nivel mundial. Es el líder en cuanto a ventas y en cuanto a número de empleados a nivel mundial comparado con el segundo y el tercer competidor que hay en el mercado. Se tiene más de 500 ejecutivos de ventas en 75 países y ha tenido un crecimiento de 25% anual en los últimos casi 30 años. En Latinoamérica hay dos oficinas. Una está basada en México y la otra está basada en Lima, en Lima, Perú, ¿no? Donde yo estoy trabajando. ETAP empezó en el año 86, que salió del mercado, y algo muy importante de ETAP es que tiene una innovación constante. Desde el año 1991, ETAP como herramienta de software de diseño se utiliza en más del 93% de las plantas nucleares de Estados Unidos y Canadá. Entonces, es un software que tiene todo un proceso de validación y verificación para que pueda ser usado a nivel mundial en plantas nucleares. Ha habido un crecimiento constante. Siempre ha salido nueva tecnología. Y justo en este momento estamos viendo para la versión ETAP 22, que va a salir en las próximas semanas. Entonces, hay una evolución y un desarrollo constante porque los estándares cambian, las tecnologías van aumentando y cada vez vamos sacando siempre productos que puedan ser usados por los ingenieros eléctricos y mecánicos eléctricos para los trabajos que hacen. Todo el concepto de ETAP está basado en un gemelo digital, un gemelo digital en el cual se tiene una copia digitalizada del sistema eléctrico, de ya sea una mina en el Perú, ya sea una planta, una refinería, una industria, una fábrica, un sistema de distribución eléctrico, un sistema de transmisión o generación. La idea es que se tiene un gemelo digital y una vez que se tiene ese gemelo digital se puede hacer muchas cosas. Desde la simulación, estudios de flujo de potencia, cortocircuito, arco eléctrico, pero también pasar por la operación de cómo operar mi sistema, cómo hacer simulaciones predictivas basado en algoritmos que estoy usando de inteligencia artificial y después cómo optimizar mi sistema eléctrico para tener, por ejemplo, operar el sistema de una forma más eficiente para reducir las pérdidas y por consiguiente, algo que es muy importante en esos momentos, es reducir también la huella de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el sistema opere de una forma más eficiente en la parte eléctrica. Ese es el software que se utiliza, ¿no? Es una pequeña foto, se tiene más de 100 módulos y se puede utilizar en alta tensión, media tensión y baja tensión. No hay límite de voltaje. No hay límite de tamaño. En el Perú se tienen desde empresas que están usando 10.000, 15.000 barras, ¿no? Hay empresas que usan tal vez 50, ¿no? Son sistemas eléctricos pequeños a sistemas eléctricos complejos y muy grandes, ¿no? Entonces, no hay un limitante, digamos, para poder elaborar un gemelo digital. Una vez que se tiene el gemelo digital, y esto lo vamos a ver en el curso a detalle, una vez que se tiene el gemelo digital, se hacen los diseños, también ya se puede, tomando datos en tiempo real que vienen del campo, poder tomar esa data y usar los algoritmos de ETAP para poder hacer todo este tipo de análisis, desde simulación predictivas, simulaciones preventivas, análisis de estimación de estado, ¿no? Por ejemplo, análisis de rechazo de carga automático, micro redes, algo que es muy importante en el mercado en estos momentos, con el crecimiento de los sistemas fotovoltaicos y eólicos, se puede simular y controlar todos esos sistemas con este gemelo digital de ETAP. Entonces, hay una gama de, no solamente de estudios y análisis, sino de operación y optimización que se puede hacer con el software ETAP. Porque la base, como mencioné al principio, es tener un gemelo digital. Algunos de los clientes, ¿no? Hay clientes a nivel mundial, estos son algunos de los clientes que vemos desde grandes ciudades, se puede ver la NASA, por ejemplo, el ejército americano, el departamento de energía, se ven las grandes empresas de petróleo, las grandes empresas de consultorias, ¿no? Las grandes mineras, en el Perú, por ejemplo, las grandes empresas mineras utilizan el software ETAP, las grandes empresas de consultoría utilizan el software ETAP, y a nivel mundial, ¿no? Las grandes, el 100% de las empresas de diseño eléctrico a nivel mundial, de las 10 más grandes, utilizan el software ETAP para hacer sus diseños eléctricos y sus simulaciones eléctricas. Entonces, es un software que se utiliza prácticamente en cualquier sistema eléctrico. Desde una mina, una pequeña fábrica, hasta una empresa de generación, de distribución, o hasta ciudades, como podemos ver aquí, por ejemplo, la ciudad de Seattle, ¿no? Que utiliza el software ETAP para manejar su sistema eléctrico, y estamos hablando de millones de usuarios, ¿no? Entonces, el software ETAP se utiliza, como mencioné, en diferentes áreas, pero una parte importante que quiero mencionar aquí es la parte de distribución, porque, y eso lo vamos a ver en el curso también, donde tenemos que el software ETAP puede ser usado para manejar todo un sistema de distribución eléctrico. Se puede unir, por ejemplo, los sistemas georreferenciados que tienen las empresas de distribución, y poder hacer los análisis eléctricos, ver los flujos de potencia en tiempo real en esos sistemas georreferenciados, ¿no? Entonces, es una potencia tremenda que nadie tiene actualmente en el mercado, donde podemos ver cómo una empresa, un ingeniero, puede ver a detalle el consumo de energía que está sucediendo en una ciudad, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo pequeño, vamos a ver varios ejemplos cuando veamos el curso a detalle, que se va a dar en agosto. Pero hablando específicamente, para terminar, hablando específicamente del Perú. En el Perú se tienen más de 100 licencias operativas, se tienen licencias, como mencioné, en empresas de la minería, ¿no? Que es el gran consumidor eléctrico en el país, refinerías, empresas de gas y petróleo, fábricas, consultoras. Entonces, hay un mercado muy grande de usuarios del software, y lo que hemos notado es de que ya es una herramienta que a veces las empresas solicitan a los posibles trabajadores de que ya tengan conocimiento en el uso de esta herramienta, para que puedan hacer los análisis y los estudios que ellos solicitan y requieren. Y por otro lado, también anualmente se dan docenas de estudios, estudios de arco eléctrico, por ejemplo, que también vamos a ver en el curso, estudios de arco eléctrico, que las empresas solicitan por un tema de seguridad para su personal, solicitan esos estudios, y ETAP es la herramienta que se está utilizando para hacer todos esos estudios de arco eléctrico en alta tensión, media tensión y baja tensión. Entonces, en resumen, hay un mercado muy activo en el Perú, para el uso del software ETAP, es un mercado que está en crecimiento, y para darles una pequeña idea de dos grandes inversiones que se han hecho en el país, que han utilizado el software ETAP como herramienta de diseño eléctrico, uno es la expansión de la refinería de Talara, el diseño eléctrico fue hecho con ETAP, y otro es la nueva mina de Anglo American, que ya ve, que también el diseño eléctrico fue realizado todo con ETAP. Con eso concluyo, muchas gracias por su atención, y continuamos con, no sé si hay alguna pregunta, o continuamos con la presentación. Sí, tenemos unas preguntas al final. Tenemos unas preguntas para el espacio final de, acá que vamos a tener con las personas. Faltaría la presentación de la malla del curso. A ver, permíteme un momento, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Ya, listo. Vamos a pasar con nuestra asesora comercial, Marisabel Mamani. Marisabel va a exponer un poco más el detalle del curso. A ver, Mari, vamos contigo, mientras yo te proyecto la pantalla. Claro, muchas gracias Ignacio por el pase, muchas gracias a Gilmas, a Rafael, por comentarnos un poquito acerca de los beneficios de la certificación ETAP y de todo lo que podemos hacer con este software. Esperamos un momentito que Ignacio pueda compartir un poco de la pantalla para poder explicarles un poquito más acerca de la modalidad del curso. Sí, listo. Acá les vamos a presentar un poquito la malla. Sí, bueno, en este caso quería comentarles que nosotros estamos iniciando ya la capacitación este 15 de agosto, ya falta muy poco, este es un curso que se va a desarrollar en cinco días consecutivos. Son días que se van a trabajar full prácticas en los laboratorios de UTEC. Como pueden ver en pantalla, estos serían los temas que vamos a tocar, tanto lo que es flujo de potencia, que ya mencionó hace un momentito también Gilmas. Pero lo que sí quería mencionarles es que estos talleres, al ser full day, sí es necesario que el participante tenga agendada todas las fechas en su calendario para que pueda asistir a UTEC, ya que las clases están empezando desde las ocho y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Como les dije hace un momento, todos nuestros laboratorios están habilitados con el software para que ustedes puedan desarrollarlos, trabajarlos ahí y también contar con el apoyo de los expositores. ¿Hay alguna diapositiva más, Ignacio, para poder comentarlo en la charla? Sí, un momento. ¿Has visto la curricular, pero del otro curso? Sí, quería mencionarles también que nosotros estamos dividiendo todo el sistema de TAP en dos partes. Uno es el curso básico. Una vez que han culminado estos cinco días de capacitación intensiva en UTEC, están aptos para llevar lo que es el tema de arco eléctrico, que es la segunda parte, que se desarrolla también en esa misma semana. Estaría desarrollándose el sábado 20 y domingo 21 de agosto. El horario es el mismo y también es en las instalaciones de UTEC. Igual, al finalizar la charla, les vamos a compartir un poco de la agenda de trabajo de ambas capacitaciones para que ustedes lo puedan revisar. Siguiente, por favor, Ignacio. Bueno, estos son algunos de los expositores que nos van a acompañar en los laboratorios. Uno es Gilberto Lui, el otro es Gilmas, quien ya habló con ustedes hace un momento. Ambos son expertos en el tema de tanto ETAP. Uno es gerente técnico en Electrointegra y como ya lo dijo Gilmas en su presentación, él es business director también en Electrointegra. Vamos a la siguiente. ¿Sobre la capacitación? Sí, lo bueno de esta capacitación o de estas capacitaciones es que UTEC está entregando una doble certificación, uno por participar del curso de la universidad, sale un certificado a nombre de UTEC como institución y por otra parte estamos entregando un certificado directamente de la casa matriz de Estados Unidos. Siguiente, por favor, Ignacio. Sí. Bueno, paso a mencionarles. Cada capacitación tiene una inversión particular. En este caso, el curso básico, que son de cinco días, tiene una inversión regular de 1.500 dólares. Sin embargo, nosotros estamos brindándoles un descuento especial por participar el día de hoy en el evento. Y si se animan también a continuar su especialización llevando el curso avanzado, podemos ofrecerles un precio por paquete que ya les voy a explicar entre el transcurso de hoy o mañana, que nos vamos a estar comunicando con ustedes para indicarles también cómo es el tema de pago, cuáles son las facilidades y cuáles son los beneficios. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. Estaremos pasando también el temario por acá por el chat, al igual que un link de WhatsApp que le pueden hacer clic y se comunican directamente con Isabel. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, doy paso nuevamente a los expositores porque veo que hay algunas consultas para que ellos nos puedan apoyar con eso. Y bueno, seguimos ahí en el evento. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, veamos un poco las preguntas, porque hay muy buenas preguntas. Si vemos, a ver, tengo entendido que TAP fue adquirido por Schneider Electric y eso puede significar que van a priorizar equipos de ese fabricante solamente en sus librerías de diseño. Hay dos partes de esa pregunta. La primera es que TAP fue adquirido por Schneider, sí. El 80% de ETAP fue comprado por Schneider. Justo en este momento yo me estoy comunicando con ustedes desde California. Estoy en la casa matriz de ETAP porque estamos viendo la integración que se está haciendo con Schneider. Sin embargo, algo que ha quedado muy claro es de que ETAP se va a mantener como una empresa independiente. Eso es uno. Segundo, en cuanto a las bibliotecas, a las librerías de que sean solamente de Schneider, no. La potencia, y yo creo uno de los motivos por el cual ETAP ha sido y se mantiene como el líder, es que tiene una librería muy extensa con, son, hoy día nos mostraron, hay más de 70.000 elementos que están validados y verificados en la librería de TAP. Se están aumentando este año, la versión 22, se están aumentando 18.000 más. Entonces, no se está solamente focando en Schneider, sino que se mantiene enfocando en todos los productos que están siendo usados más a nivel mundial, ¿no? Entonces, se va a continuar con el enfoque global que siempre ha tenido ETAP. Una consulta, ¿se puede exportar un diagrama unifilar en formato CAD al ETAP? Así es, sí se puede. Lo que se hace es, uno puede tomar un archivo AutoCAD, la capa eléctrica, y eso se puede importar a ETAP mediante un proceso de mapeo, ¿no? Entonces, eso fácilmente uno lo puede hacer. Se hace el mapeo una sola vez. Y el mapeo es decir que un transformador en AutoCAD es un transformador en ETAP. Una vez que se ha hecho ese mapeo, se puede importar automáticamente cientos de diagramas de AutoCAD y generar el gemelo digital. Buenas noches. ¿Cómo se puede realizar un flujo de carga para cierta cantidad de barras? Lo que hacemos es, si tenemos, digamos, un sistema muy amplio y queremos aislar una sola parte, lo que se hace normalmente es, primero se crea un equivalente Tevenin, en el punto donde queremos hacer la simulación, se pone el equivalente Tevenin, se desconecta el resto del sistema, y podemos hacer flujo de potencia específico para ese, esa parte, ¿no? Para ese número de barras. Así que eso se realiza mucho, mucho en los estudios. ¿Con qué versión de ETAP se va a trabajar en el laboratorio? Si no me equivoco, la UTEC está usando la versión 21, que es la que salió a finales del año pasado. La versión 22 todavía no ha salido al mercado, pero se va a utilizar la versión 21, y yo voy a poder mostrar algunas de las nuevas opciones que están saliendo con la versión 22, ¿no? Así que, pero se va a utilizar la versión 21. Las clases son presenciales o virtuales, son presenciales, ¿no? Con, en el laboratorio de la UTEC, va a haber mucha interacción, en los cursos que hemos dado, siempre ha habido muy buena interacción, porque tenemos participantes de diferentes industrias, usuarios, consultores, entonces es muy interactivo, y cada persona, cada participante va a tener su computadora con su licencia, para que pueda hacer sus modelos y trabajar con el software, ¿no? ¿Son cinco días full? Sí, sí, porque la idea es de que la persona, para poder salir con la certificación, se está dando doble certificación de la UTEC y de la casa matriz de TAP, salga ya con la capacidad y el conocimiento de poder hacer los estudios básicos, ¿no? Flujo de potencia, cortocircuito, protecciones, ¿no? Así que sí, son cinco días full y son cinco días intensos, pero la idea es pasar la mayor cantidad de conocimiento a ustedes, para que puedan después hacer los estudios y los análisis ustedes, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. En caso que un equipo no esté en la librería y sea necesario laborar el modelo digital, ¿cuál es el proceso para habilitar o crear dicho equipo? Hay dos formas. Depende del equipo, pero si digamos es un equipo, un nuevo relay, una forma es, lo puede hacer el usuario y lo hace en el software o mediante la mesa de ayuda de TAP, le manda el modelo y el tipo de relay a TAP y TAP en 48 a 72 horas envía ya el modelo ya digitalizado, ¿no? Se tiene un departamento grande, si no equivoco son más de 20 personas que se dedican a tener las librerías actualizadas, ¿no? Y poner nuevos modelos, así que hay esas dos formas. ¿Cuántas horas son en total en los cinco días? Son 40 horas. Son días completos. Se tocará el tópico de calidad de energía. Sí, se va a tocar desde el punto de vista de armónicos, se va a tocar el tema de calidad de energía. Vamos a ver la IEEE 519, la IS61000 y ver cómo el módulo de TAP nos ayuda a hacer los estudios de armónicos en cuanto a calidad de energía en ese aspecto. También se va a tocar calidad de energía en cuanto a factor de potencia y en cuanto a los voltajes que vamos a ver, ¿no? Basado en la norma que te permite más o menos 5% durante operación normal y 15% durante el arranque de un motor. Entonces, eso también lo vamos a tocar. Análisis transitorios. No, en este estudio, en este curso, no vamos a ver estabilidad transitoria. Ese es un curso avanzado que se da una vez que se ha tomado el curso básico. Hay un curso avanzado que en este momento no lo estamos dando, pero hay un curso avanzado de estabilidad transitoria por la complejidad que tiene ese estudio. Lo que sí vamos a tocar en el curso es la aceleración y arranque de motores. Eso sí lo vamos a ver y analizar ese módulo. ¿Se puede hacer ejemplo de coordinación de protección diferencial de transformadores y distancia? Sí, se tiene la protección de transformadores, la protección diferencial. Vamos a tocar el relay de distancia y la protección de distancia, pero el enfoque va a ser en cuanto en el curso básico, el enfoque va a ser la protección de 50-51, protección ya sea de fase de tierra y la protección diferencial de transformadores. La protección de distancia la vamos a ver en forma breve porque también el estudio de protección de distancia es un estudio complejo que también toma un curso más detallado, más avanzado. En este momento estamos hablando del curso básico y después vamos a introducir más cursos avanzados. El curso avanzado que se está dando va a ser específicamente de arco eléctrico. Y en el futuro vamos a ver cursos avanzados de protección de distancia o protecciones o un curso también avanzado de estabilidad transitoria dependiendo de las necesidades que se ve en el mercado. Creo que eso cubre todas las preguntas, no sé si hay algo más. Tenemos una pregunta acá de asistente anónimo si se considera el tema de diseño de puesta a tierra. No está incluido pero lo podemos ver. Es buena pregunta, lo podemos ver podemos mostrar un ejemplo de un estudio que se ha hecho cómo se utiliza. Déjenme tomar nota. Lo podemos incluir como un un tema extra. Depende mucho del tiempo. ¿Ok? Pero voy a tomar nota y sí, sería podríamos verlo. maya tierra, ¿no? Perfecto. Bueno, parece que no han llegado más preguntas, a ver, vamos a esperar un momento, pero por mientras. Sin más, algo que le podías decir a nuestros invitados acerca del curso, alguna última recomendación. bueno, el curso y hemos dado hemos venido dando cursos en el Perú casi 21 años, 22 años. Hemos tenido participantes de diferentes partes de Latinoamérica en el pasado. es un curso que es muy pedido, ¿no? Con la pandemia se tuvo el problema, bueno, que todos conocemos, pero ahora que ya se puede hacer los cursos presenciales, es un curso muy solicitado y para mí uno de las, aparte de aprender a usar el software, aparte de los certificados, algo que yo he visto en el pasado que es muy bueno es la interacción que se tiene entre los participantes, ¿no? Yo sé que están yendo participantes ya de grandes minas, ¿no? Que ya se han inscrito a este curso, están yendo participantes de empresas consultoras, entonces hay una muy buena interacción, ¿no? Y se crean también amistades y relaciones que que después ayudan para hacer los trabajos en el futuro. Entonces el beneficio no solamente es la parte técnica, sino yo creo que hay un beneficio también en la parte de hacer conexiones y relaciones en el mercado eléctrico del país. Ok, perfecto, excelente, gracias Gilmás, gracias Rafael, parece que no han llevado más preguntas. Bueno, eso sería todo por esta noche, muchas gracias por todo, muchas gracias a nuestros asistentes, recuerden que les vamos a enviar a esta charla grabada el día de sus correos y se estará comunicado con ustedes, Marisabel, el día de mañana, que tengan todos muy buenas noches, esperamos por verlos en el curso y bueno, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias Gilmás, muchas gracias Rafael, muchas gracias Marisabel. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.